Hola, hola espaltanos y espaltanitas, bienvenidos a Pokémon Soul, oh yeah, estamos en el gameplay y bueno, vamos a continuar, estamos en el paraíso, Heather, así que vamos allá, me tenéis que perdonar porque estoy fatal, pero fatal de la garganta y me duele mucho, así que a ver, a ver como acabo yo esto, la verdad es que me está pasando factura grabar tanto y dormir tan poco, pero bueno, haré lo que pueda chavales, todo lo que hay, todo lo de aquí es muy valioso, nos importa un pleno que seáis unos críos, os vamos a dar vuestro merecido, a ver, vamos a ver como me desafían, más shock, uh, uh, un bueno, oh, oh, tener que luchar con Tilo, bueno, a ver como lo hacemos, no sé por qué estoy atacando a ese, pero bueno, vamos allá, bueno, bueno, bien, 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 te doy mis dieces, has mejorado chaval, pero yo también, jajaja, empleado de la fundación Heather, oh, ¿por qué? Ya sé que es una frase manida, pero donde quiera que hay luz, también hay sombras, hay un mundo que no se convertirá en realidad por mucha palabrería que suelte uno por la boca, ¿comprendes, caprichi? Bueno, estamos siempre tan centrados en las investigaciones sobre Pokémon que no tenemos tiempo para entrenar a los nuestros, pero que sepáis que nuestros compañeros del laboratorio secreto A son unos genios de los combates y os van a dar una buena lección y con razón los sujetos de sus investigaciones dan mucha guerra. ¿Nos decís dónde están Lidia y Cosmo? Nuestro código del honor está un poco anticuado, así que aunque nos hayáis ganado, os vais a quedar con las ganas de saberlo. Pero bueno, como podéis ver, aquí no están. Eso, ¿qué vos lleváis al menos? ¿Seis hijos de fruta? A mí no me vaciléis, ¿eh? ¿Qué mito así una tuña? ¡Uber! Vamos a investigar un poco, a lo mejor encontramos alguna pista. No sé yo, Tilo. A ver, vamos allá. Es sospechoso. Informe Hider, el ultraumbral. El profesor Polo fue el descubridor del ultraumbral. Este arrojó luz sobre la existencia de una dimensión paralela cuyas variaciones de masa sugieren la presencia de criaturas semejantes a los Pokémon. De momento, denominamos a estas criaturas ultraentes, aunque su existencia no es más que una mera conjetura. ¿Sale ordenador? Cosmox. Se cree que Cosmox es en realidad un ejemplar de ultraente y que como tal procede de una dimensión llamada ultraespacio. También se ha observado que he sometido a elevados niveles de estrés, es capaz de abrir un ultraumbral. Asumimos que para huir y garantizar su supervivencia. En este momento estamos desarrollando un dispositivo que nos permitirá prolongar la apertura del ultraumbral. ¿Eso significa que Cosmox es un ultraente? No me lo creo. ¡Qué pasada! Vamos a contarle a Gladio lo que hemos descubierto. Yo creo que Cosmox es demasiado bonito para ser un ultraente. ¿Habéis averiguado algo o no? Hemos descubierto algo alucinante sobre Cosmox. ¿Sabes que es posible que en realidad sea un ultraente y que cuando los obeden a mucho estrés abre un ultraumbral como vía de escape? Cuando los someten a mucho estrés. Por eso se lo llevó entonces. Pero ni idea de dónde puede estar ahora. Estoy convencidísimo de que Fabio era consciente de todo esto. No se ha traído hasta aquí por algún motivo. ¡Ah! Creo que nos ha tomado el pelo. Sí, yo creo que es evidente. Gladio no es muy hablador, ¿eh? Seguramente se piensa que eso le hace parecer más guay. Bueno, vamos con él. Es mejor que no nos separemos demasiado. Bueno, pues vamos allá. ¡Jolines! Cosmox no puede ser un ultraente. Es muy guapo. Tiene un encanto natural precioso. Vamos allá. ¿Tenía que ir aquí? Sí. ¡Jolines! Hmm. Fabio nos la ha jugado. ¿Qué hacemos ahora? Es que no está claro. Vamos a tener que sacar la información por las malas. ¡Jo! No hace falta que seas tan borde. Podrías intentar ser un poco más simpático. ¡Hemos recibido órdenes del director Fabio! Habéis visto demasiado del paraíso híder. No podemos dejaros marchar. ¡Aubert! ¡Combatamos juntos! Pues nada, otra vez. A ver. A ver qué me sacas ahora. La verdad es que no tengo nada demasiado super chachi y mega guay, pero bueno. Voy a ver, agua. Vale. Ahí subí, mis pequeños subíguitos. Firmeza de Boomslay activada. ¡Oh! ¡Shit! Bueno, entre los dos, espero que nos lo carguemos. Es que paso de cambiar. Vale, perfecto. Oye, pues lo está haciendo bastante bien, tío. Lo está haciendo mal. ¡Infinero! ¡Lanzallamas! No. No vamos a aprender lanza ya más. Estos destellos de ilusión que desprendéis deslumbran a cualquiera. No se debe subestimar a los niños de Alola que aspiran a convertirse en campeones tras afrontar el recorrido insular. Pero no pongas esa cara, hombre, si solo ha sido una leve paliza, una leve paliza. ¿Qué les darán de comer a los críos en Alola para que se hagan tan fuertes? Pues malas hadas. Es el resultado del recorrido insular y ahora apartaos de en medio. Eso. ¡Buf! ¡Mil gracias, Ober! Y a ti también, Infineroar. No hay combate que se os resista, ¿eh? En los momentos de mayor necesidad siempre sacáis fuerza de donde no la hay. Venga, vamos. Ya sé que no somos amigos ni nada por el estilo, pero me alegro de que hayáis venido conmigo. Tilo, lo que dijiste es en el Estadio Royal. Tenías toda la razón. Vale. ¡Uh! ¡Fira! Señorito Gladio. ¡Sí! ¡Señorito! ¡Cuánto tiempo sin verle! ¡Oh, Bertilo! Dejad que cure a vuestros Pokémon. Gracias, Chata. Dios te lo pagará. Con muchos hijos. ¿Sabes algo de Lilia? Imagino que estará con la Presidenta. Bien. En marcha, pues. No hay más de qué hablar. ¿La Presidenta? ¿Te refieres a esa mina? ¡Qué suerte! Con lo amable que es. Seguro que nos escucha. Solo es amable con la gente que no se interpone en su camino. Bueno. Hay un problema. La puerta está cerrada. ¿Otra vez? Da igual. Ok. Ok. Bueno. Vamos a... Vamos a cambiar. Voy a poner a Deciduay. El primero. Porque estamos viendo mucho a Incineruar. Vamos a ver a Deciduay. ¡Ay! 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 Lo que toca aquí. ¿Quieres otra de collejas? Mira a quién tenemos aquí. A veridad. Ha sido mejor que os hubierais quedado quietecitos ahí abajo. ¡Cuán predecibles sois! Era más evidente que trataríais de ver a la Presidenta. Pude adivinar vuestras intenciones. Y así tenderos una emboscada en la que redimirme de mi anterior fracaso. Todos esos empleados a los que habéis enfrentado en el sótano solo estaban ganando tiempo. ¿Eh? ¿La llave la tiene usted? Te va a llevar así una hostia pa 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 pa. Por supuesto que la tengo yo. Está justo aquí. ¿Eh? ¿No habría sido más fácil esconderse? Así no habríamos sabido dónde estaba la llave. Y ahora es cuando suenan grillos. Cri, 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 cri. ¿Qué? Ya he tenido suficiente. Vosotros deshaceos de estos microbios. O ver, luchemos juntos y acabemos con esto rápido. Vamos a hacer zas, 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 zas. Lo que no os gusta. Os zas, zas. Quieren guerra, guerra tendrán. No, 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 no. ¿Qué saco? Ay. ¿Qué saco? Va, voy a sacar la primaverina y que Dios reparta. Vamos a ir paso por paso. Están metidos así una toña. Pero una toña. ¿Yo qué llevo para el eléctrico? Si no tengo movimientos del tipo tierra. Estoy pensando. A ver, lo primero que vamos a hacer es intentar cargarnos a Magmar. Jolines. Primarina. Ahí, ahí, mordesquitos para ti. Anda, que está apañado el Golbat, ¿sabes? Poré, primarina. Primarina. Uh, código cero. Bueno, pues vamos a usar a la mierda. Haría burbuja y ahora. No me mates, no me mates, no me mates. No, no. Pobre código cero. Me metí una toña también curiosa, pero no pasa nada. Eran daños colatareles. Fuego amigo, fuego amigo. Fuerza lunar. Fuerza lunar. Fuerza lunar. Sí, me interesa bastante. No, esta la voy a dejar. Pues voy a quitarme a Quayette, ¿vale? Porque es también de tipo físico. Y la verdad es que para mi primarina le va fatal. Así que, hala. Ahí, subid mis pequeños. No, 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 no. Seis un atajo de inútiles. Vencidos por estos mocosos. No está mal eso de ayudarse mutuamente. Obertilo, dejo esto en vuestras manos, encargados de Fabio. Oh, petas. Se acabó. De aquí no vais a pasar mocosos. Enfrentaos ahora a Fabio, el director de la sucursal de Alola. Más conocido como el baluarte infranqueable del paraíso. Hidder. Os mostraré todo mi poder en un combate múltiple que zanjará este asunto de una vez por todas. Obertilo, vamos allá. Saquemos lo mejor de nuestros Pokémon por Lilia y por Cosmo. ¡Uy, qué galletas! Te voy a dar tanta galleta cueta. Que lo va a flipar. Te va a poner gordito. Slowbro. Vamos primero con un picotazo. Madre mía, se atrancan mogollón, eh. Tío, pero ¿qué haces? ¿Qué haces? De verdad. De verdad. Así se hacen las cosas, joe. Yo tengo un sí pico. ¡Canto! ¡Canto! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Anda que, anda que, anda que, anda que! ¡Y hacer puntada sombría! ¡Oh, cómo mola! ¡Ea! ¡Un mierdecilla menos! Siguiente, por favor, pase por caja para recibir sus palizas pertinentes. Pero palizas, palizas, ¿eh? ¡Claro! ¡Sí, Kiko! ¡Ajá! 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 ¡Ahí, ahí, ahí, ahí lo haces bien! ¡Decid, guay! ¡Me voy a llamar a la robo! ¡Ahí, ahí, 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 ahí! ¡Ajá! ¡Cuánta injusticia! Si ahora te pensarás que has sido tú. Trabajo lo he hecho yo. ¡Malo! ¡Lo ha hecho malo! ¡Uh! ¡Nivel 44! ¡Chachi! ¡Hoja aguda! ¡Ja, ja, ja! Pues sí, voy a, vamos a prender hoja aguda, va. ¡Oy! ¡Pues eso digo yo! ¡Oy! ¡Ja, ja! ¡Corre, corre! ¡Hay que salvar a Lilia! ¡Vamos! ¡Ja, ja, ja! ¡Muy bien! ¡Gracias por traernos la llave, Fabio! ¡Ja, ja, ja! ¡No soporto a los críos! ¡Ni tú ni nadie! ¡Pero aquí estamos todos! ¡Aguantando! ¡Lo que haga falta! ¡Yo vuelvo a tener 10 años! ¡O 11! ¡No lo sé! ¡Oye! ¡Me podías volver a curar, ¿no? ¡Mala! ¡Ah! ¡Estoy curada! ¿Quién me ha curado? ¿Me han curado? ¿Cuándo me han curado? ¡Ni me he enterado! ¡Míralo! ¡El último! ¡Este sí que es el último baluarte! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hola! ¡Aquí debe de haber unos chorrocientos tipos de Team School, ¿no? O sea, que es verdad que el Team School estaba trabajando para la fundación. Estoy que no me lo creo, pero bueno, creo que pensaré luego en eso. ¡Venga, Over! ¡Vamos a tumbar a unos cuantos del Team School! ¡School! ¡School! ¡Ja! ¡Mira! ¡Voy a meterte en vereda! Así, mi jefe no tendrá que molestarse en hacerlo. ¡Ah! ¡Un limito! ¡El Team School te desovía! A ver, ¿con qué más? ¡Con un Golbat! ¡Gumbo! ¡No me hace gracia, ¿sabes? Miran para atrás como diciendo, ¿qué hago, jefa? ¿Tienes alguna idea? ¡Me ha quitado, me ha quitado, eh! ¡Me ha quitado, pero bien! ¡Yo también quito súper bien! Lo mismo me da, ¿sabes? A la derrota no temo, porque no es el Menda quien pierde, sino mis Pokémon. No, eres tú el que pierde. Eres tú que eres el Manta. ¡Me cago en tú! ¡Mal, entrenador! Eso es lo que eres tú. ¡Jolines, hay que luchar sí o sí! Te juro, tía, que si la victoria nos escapa, el patrocinador nos regala esta ropa tan guapa. Pero si es la misma, que lleváis todos. Es el uniforme de trabajo. ¿Quién quiere un uniforme de trabajo? ¡Raticate! ¡Vamos, tú, canon! Eso no me lo hagas, ¿eh? Eso no me lo hagas tú. Bueno, le voy a meter una de demolición. ¡Zasca! Esto es lo que se conoce como un zas en toda la boca. Tienes, tío, así una leche de canto. ¡Pah! Que te he igualado las puntas. Me haces sobrada y mucha bulla metes, pero yo no cuento victorias, cuento billetes. Más quisieras. Más quisieras. Tú eres como yo, no tienes ni un chavo, colega. A ver, a ver, a ver. Que como está y ese ya sabemos lo que nos toca. Y sabemos lo que nos va a pasar y lo que hay que hacer. Vale, por aquí y nos falta Raichu que lo vamos a curar también, que no me fío nada. Vale. Vamos allá. ¿Tú también quieres? Ah, vale. Sabía que querías marcha. ¡Aaah! Un acero bastante fuerte. Todo este tiempo que he pasado luchando contra mi soledad no ha servido de nada. Aquí llega Over. Tranquís. He aquí el más grande, el más odiado, el protagonista de vuestras peores pesadillas. El amo del cotarro, Goodman. A este mocoso pijo ya le ha dado su lección. Cuando se fugó de casa acudió el team of school diciendo que quería hacerse más fuerte. En ese momento me hizo gracia, pero todo tiene un límite y a los hijos ingratos como él hay que darles un buen escarmiento para que aprendan. Y ahora te toca a ti. Ya me estoy cansando de ver tu cara de mema por todas partes. Esta vez te van a quitar las ganas de seguir metiendo las narices donde no te llaman. Sí. Sí, sí, sí. Sí. De verdad, de verdad. Seguro. Seguro. En serio. Really. En fin. A ver, que nos viene con cuatro Pokémon. Y yo tengo aquí a mi Tocanon. Para empezar vamos a hacer un piquito cañón. A ver, a ver qué pasa. Siempre hace lo mismo, danza espadas. Qué tío. Espero que ni aguantes. Espero que ni aguantes. Aunque si aguantas te pirarás del combate. Oh yeah. Oh yeah. Toma, toma, toma. Danza pluma. A ver. No. Intimidación. Pero ¿a quién va a intimidar el bicho este? En fin. ¿Por qué me tienen que atacar primero los demás? Cuánta injusticia. Me ha metido una buena hostia, eh. Bueno, va. La leche que lo parió. Lo que me ha hecho con un tajo aéreo. Vamos a sacar a Tocanon. No quiero que lo debiliten tampoco. Venga, esa nitrocarga. Aguanta, aguanta. Desgraciado. Demolición. Ajá. La guerra. Esto es la guerra. Wow. Y a Ariados. Pues nada, no cambiamos. No hace falta. Venga, esa nitrocarga. Buen chico. ¡Mua, mua, mua, mua! Pe, pe. Pero ¿tú quién eres? ¿Por qué demonios no consigo derrotarte? ¿Qué le vas a hacer? ¿Qué estás haciendo, Guzmán? Perder. No sé, yo lo veo claro. En fin, anda, pasa. Pasa, pasa. Pasa, 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 pasa. Bueno, 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 bueno. A ver. Vamos a curar. No sé si me hace falta curarme del todo o no. No me acuerdo qué pasa. A lo mejor me curan. Ah, hay que tener fe. Cuánta fe. Pero bueno, más vale prevenir. Vamos a adentrarnos aquí. Que nos han dicho pasa, pasa. Pues yo paso. Y vemos qué hay ahí dentro. Si es que hay algo. Bueno, hay cosas cerradas por todos los lados. Eso es lo que hay. Vamos aquí. Ah, eres tú, Ober. Ha pasado algo de tiempo desde la última vez que nos vimos. ¿Eh? No puede ser. ¿Has venido a ayudarme, Ober? Ober, muchas gracias. En serio. ¿Acaso os conocéis? ¿Una entrenadora tan carismática como Ober y tú, amigas? No dejas de decepcionarme. ¡Madre! No necesito tu aprobación. Voy a salvar a Cosmo. Lilia, estás diciendo cosas que ni tú misma entiendes. ¿Ahora me vienes con madre? Uy, la leche. Yo no soy la madre de dos hijos que rechazan mi amor para embarcarse en sus aventuras. Usted, mira mi cara de loca. Me encanta. Soy súper fan de Sabina. Además, Lilia, cuéntame, ¿qué eres capaz de lograr tú? Dios, que es una mala pécora, ¿sabes? Ni cuentas con la valía de un entrenador, ni con la aprobación de tu progenitora. Por hacer, lo único que has hecho es darte la fuga con el sujeto de experimentos de otras personas. La belleza no lo es todo en la vida, pequeña. Pero eso ahora carece de importancia, ya que estáis aquí y seréis testigos de cómo invoco al ultraente. Madre, te lo suplico, no cedas a esos deseos tan egoístas. No sacrifiques a Cosmog por el bien de un ultraente. Si decides abrir el ultraumbral, Cosmog se morirá. Así es. Es posible que ese sea el resultado. A fin de cuentas, me propongo exprimir al máximo todo el poder de Cosmog. Mala pícora. Si de verdad te considera a mi hija, quizá me lo hubiera pensado mejor. ¡Oh, no! ¡Dios! ¡Mira la gato, tío! ¡Qué sonrisa de mala pícora! O ver, muchas gracias por venir en mi ayuda, de verdad. Tengo la sensación de que siempre estoy dependiendo de la generosidad de los demás. Tienes que salvar a Nebulilla, por favor. Chata, por ti lo que haga falta. Pues nada, lo vamos a dejar aquí. ¿Esta me va a curar o qué? Jolines, aquí no me cura nadie. Lilia, ¿tú y yo éramos amigas o qué? A ver... Nada, aquí ni durmiendo. Pues nada, escóltanos. Lo vamos a dejar aquí. Continuaremos mañana con la parte de Samina, que es mi preferida. Bueno, quedan más cosas, pero... Me encanta la parte de Samina. Es que es la leche. Me encanta. Así que mañana vamos a tener un capi súper guay. Nada, espátanos. Mañana más. Mañana tendremos a la loca Samina. Y Obed estará encantada. Estaré en mi modo apoteósico porque soy fan total de Samina. Me encanta. Me encanta. Está loca. Pero mañana os contaré por qué soy fan, fan, fan. Bye bye, espátanos. Ostras, 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 espátanos. Pero qué hacéis con vuestras vidas que no os suscribís a mi canal. Mío, 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 mío. Y solo mío. A ver, que yo dejo que me suba vídeos porque es la dilución. Pero el canal es verdad mío y todos lo sabemos. Y mientras os suscribís a mi canal, pues podéis ver este vídeo y este. Porque yo os lo sugiero. Porque seguro que os molan. Yeah. Wajaja, wajaja.